Muy buenas a todos FIFA Gamer, soy comentando AlexJJ y hoy tenemos una nueva serie llamada Throwback FIFA una serie donde realizaremos jugadores desde FIFA 7 hasta FIFA 15 veremos su evolución, veremos su crecimiento y además son jugadores de talla mundial, jugadores muy top que todos conoceréis y que es muy interesante conocer su historia desde hace unos años hasta ahora ver como el jugador ha ido evolucionando, ver como ha ido cambiando de equipo, cambiando de posición también cambiando sus atributos en las cartas, que veréis cartas de bronce, veréis cartas de plata veréis como el jugador va avanzando y la verdad es una serie que creo que puede ser muy interesante, con jugadores también muy top y bueno me gustaría también que en los comentarios me dejaseis cual queréis que sean los 3 jugadores para el siguiente episodio hoy tenemos a Gareth Bale, a Luis Suárez y a Diego Costa y también un me gusta se agradece un montón porque tiene mucho trabajo de edición evidentemente pues se agradece y además se valora que sepáis apoyar esta serie y que queráis que haya otro episodio, así que eso también lo tendréis muy en cuenta vamos a empezar como digo por Gareth Bale, jugador que empezaba en el Southampton con 16-17 años empezaba de lateral izquierdo con una carta de bronce como ya veis de media 66 es una carta de la verdad bastante baja pero que para ser de un equipo de la segunda división inglesa pues la verdad es que lo hizo bastante bien se ganó dos premios al mejor jugador joven de la Premier, de la segunda división de la Premier la prensa se rindió ante él, decía que era un velocista, decía que iba a llegar muy lejos y así ha sido porque la verdad es que luego en FIFA 8 ya tiene ahí su carta de lateral izquierdo como ya sabéis Gareth Bale fichó por el Tottenham y fichó por el Tottenham por 7 millones se traspasó del Southampton al Tottenham y bueno pues su primera temporada en el Tottenham pues la verdad es que lo hizo bastante bien, metió 5 goles, no jugó titular todos los partidos solamente jugó 12 partidos pero la verdad es que ya aspiraba a maneras y como veis es una carta en FIFA 9 que ya es lateral izquierdo, es de plata y bueno pues es una carta bastante interesante porque ya se le ve la velocidad, se le ve el tiro también pasamos a FIFA 10, una carta ya de oro normal una carta en la que todavía Gareth Bale sigue siendo lateral izquierdo, tiene media 76 la verdad es una temporada en la que Gareth Bale tampoco destaca demasiado todavía no es titular en el Tottenham, juega 30 partidos en total y no marca ningún solo gol, entonces todavía no habíamos visto a ese Gareth Bale goleador a ese Gareth Bale asistente la temporada de FIFA 11, bueno ya veis una carta de oro único con medio 81 ya lo han cambiado a medio izquierdo es una temporada en la que juega titular, ya por fin se asegura el puesto juega 34 partidos y marca 3 goles y da 11 asistencia la verdad que es una muy buena temporada para Gareth Bale, por eso ya su carta de oro único en FIFA 12, bueno pues en FIFA 12 destaca muchísimo ya en la Premier porque consigue meterle un hat-trick al Inter en Champions eso deja muy buena imagen de Gareth Bale aunque ese partido luego el Tottenham acaba perdiendo 4-3 pero bueno la imagen que deja el Gareth Bale con un hat-trick pues la verdad es que fue el inicio de su muy buena carrera que lleva hasta el día de hoy en esa temporada también de 41 partidos logra abarcar 11 goles y dar 11 asistencias esa temporada también es elegido mejor jugador de la Premier y no sería la única vez que se lo dan ese premio, también se lo darían más adelante en FIFA 13, bueno ya veis una carta mucho mejor ya medio izquierdo también, media 85, mucha velocidad, mucho tiro, mucho pase, mucho regate la verdad que es una carta bastante buena en esa temporada bueno pues juega 42 partidos, marca 12 goles y da 17 asistencias la máxima asistencia que ha dado en su carrera tanto a nivel ya del Real Madrid como en el Tottenham el máximo que ha dado ha sido 17 asistencias y la verdad es que está muy bien y bueno en FIFA 14 ya le vemos ahí con el escudo del Real Madrid la posición de delantero centro porque como ya sabéis la carta de FIFA 14 es la que se coge de la temporada anterior cuando jugaba en el Tottenham la última temporada en el Tottenham la verdad es que Villasboa le pone de segundo delantero entonces bueno pues tiene muchas más posibilidades de meter gol, aumenta su número de goles esa temporada marca 26 goles y da 15 asistencias y otra vez le vuelven a nombrar mejor jugador de la Premier y por tanto es una carta bastante buena porque ya no solo delantero centro sino su media 87 su velocidad, su tiro, su pase, su regate la verdad que es una carta bastante pero que bastante buena y bueno ya la última la que conocemos hoy en día en FIFA 15 con media 87 le han cambiado la posición a medio derecho ya sabéis que en el Real Madrid no puede jugar en su posición natural que sería la izquierda porque está Cristiano Ronaldo y bueno vemos una carta ahí muy muy buena con mucho ritmo, con mucho tiro, con mucho pase es una carta que viene de sobresalir Gareth Bale mucho en esa temporada anterior con goles en la final de la Copa del Rey con goles en la final de la Champions goles además muy determinantes para el Real Madrid que le dieron sus títulos así que bueno por eso esta carta no tan buena con media 87 pasamos ahora a Luis Suárez jugador de... bueno que no empezó en el Groningen como ya veis ahí empezó en el National Football de Uruguay pero como solo llegamos hasta FIFA 7 bueno pues su carta del Groningen como ya veis ahí de bronce delantero centro con media 61 es una carta que bueno que es un Luis Suárez con 19 años que todavía no estaba destacando demasiado en el Groningen creo que solo marca 5 o 6 goles así que tampoco es nada del otro mundo el fichaje importante viene cuando ficha por el Ajax por 7,5 millones como ya veis ahí en FIFA 8 es una carta ya de plata con media 72 carrero izquierdo, tiene buena velocidad, tiene buen tiro es una carta que viene ya de Luis Suárez de jugar 37 partidos ya que ya era titular indiscutible en el Ajax de marcar 15 goles y de dar 6 asistencias en la temporada siguiente bueno ya veis que tiene una carta de oro único con media 79 ya juega de carrero derecho también tiene buena velocidad, muy buen pase, buen tiro, buen regate es una temporada que había hecho con el Ajax marcando 22 goles y dando 14 asistencias se convirtió en el máximo asistente de la liga holandesa así que ya tenía muy buenas cifras luego llegamos a FIFA 10 donde ya vemos que también tiene mucha mejor media tiene media 84, muy buena velocidad, muy buen tiro, buen regate, buen físico es una temporada en la que Luis Suárez había marcado 28 goles y había dado 19 asistencias se convirtió de toda vez en el máximo asistente de la liga holandesa y además en el máximo goleador del Ajax así que es también muy muy buenas cifras para Luis Suárez que ya su carta iba mejorando poco a poco en FIFA 11 bueno pues su media baja baja de 85-83 es segundo delantero tiene muy buena velocidad, también tiene buen tiro, buen regate esa temporada Luis Suárez viene de marcar 49 goles 49 goles y dar 24 asistencias se convirtió en el máximo asistente de la liga otra vez holandesa en el pichichi de la liga, en el pichichi de la copa e incluso en el máximo goleador de todas las ligas europeas y ya vemos que es una gara también bastante buena en FIFA 12 bueno pues FIFA 12 ya Luis Suárez ficha por el Liverpool ficha por el Liverpool por 26,5 millones pero lo hace en el mercado de invierno o sea que toda la ida por así decirlo la juega en el Ajax y en el Ajax marca 12 goles y da 11 asistencias después cuando ya en el mercado de invierno llega al Liverpool pues da 5 asistencias y marca 4 goles es una temporada que en el Liverpool no destaca demasiado pero en el Ajax sigue destacando y bueno todavía no sería su mejor momento en el Liverpool la verdad es que esta temporada bueno pues llegó Luis Suárez y mientras se acomodaba, mientras se adecuaba al equipo pues no pudo hacer mucho más en FIFA 13 bueno ya veis ahí su media de 86 una muy buena carta ya con media muy alta también atributos de 81 en velocidad 83 de tiro, 89 en regate es una temporada en la que Luis Suárez marca 17 goles y da 11 asistencias se convierte en el máximo goleador del Liverpool así que también una muy buena temporada para Luis Suárez y bueno FIFA 14 pues sigue en el Liverpool y ahí es cuando llega a su máximo nivel en el Liverpool y también creo que a su máxima media en el Liverpool con media 86 también tiene muy buen tiro muy buen regate buen físico buen pase es una temporada en la que marca 30 goles y da 13 asistencias se convierte en el máximo también goleador histórico de Uruguay con la selección uruguaya y también el máximo goleador del Liverpool ese año y ya por último FIFA 15 que ya vemos su carta con el Barcelona que fichó por 80 millones de euros bueno pues esa carta bueno se basa también en la temporada última que hizo en el Liverpool donde marcó 31 goles y dio 15 asistencias también se convirtió en el mejor jugador del año de la Premier y también compartió la bota de oro de Europa con Cristiano Ronaldo así que es una muy muy buena temporada por sus años en el Liverpool y también vemos una carta también muy buena que ya es la que tiene actualmente en el Barcelona con media 89 en buena velocidad buen tiro y buen regate por último llegamos a Diego Costa un delantero referencia ya no solo a la ley inglesa sino a nivel mundial es un delantero que además acaba de ganar hace poco la Premier y la Capital One con José Mourinho en el Chelsea es un delantero también que ha pasado por muchos equipos y por tanto tiene mucho mérito haber llegado hasta donde ha llegado después de haber pasado por todos los equipos que ha pasado es un delantero que le ficha al Atlético de Madrid en 2006 al Sporting de Braga e inmediatamente lo ceda al Celta de Vigo donde ya vemos una carta de media 74 delantero izquierdo una carta de plata es una carta que además bueno viene basada en lo que hizo en el Sporting de Braga esa temporada en el Celta de Vigo marca 5 goles jugando 31 partidos y ya vemos en FIFA 9 esa carta de media punta media 71 más baja que la que tenía evidentemente la temporada en el Celta de Vigo no fue muy buena y bueno pues la siguiente temporada le ceden al Albacete otra temporada más y bueno esa temporada en Albacete marca 10 goles y juega 36 partidos eso le vale para que la siguiente temporada en FIFA 10 ya vemos una carta de oro único esta vez es traspasado a Valladolid aunque el Atlético de Madrid se guarda una opción de recompra por si quiere fichar a Diego Costa más adelante y bueno ya vemos una carta de oro único como ya digo media 75 buena velocidad buen tiro esa temporada con el Valladolid bueno consigue marcar 9 goles jugando 36 partidos lamentablemente el Valladolid acaba bajando a segunda así que bueno pues al final el Atlético tiene que al final tiene que realizar su opción de recompra y ya vemos en FIFA 11 que tiene una media 74 tiene buena velocidad tiene buen tiro tiene buen regate pero bueno baja su media esa temporada con el Atlético de Madrid bueno pues tiene por cierto delanteros titulares a Sergio Agüero y a Forlán que están en un momento de forma espectacular y por tanto no puede jugar todo lo que le gustaría solamente juega bueno acaba jugando 39 partidos aunque solamente jugando los últimos 15 o 20 minutos y acaba metiendo 8 goles esa temporada lamentablemente ese verano se lesiona y por tanto no puede inscribirlo en la liga del Atlético de Madrid para la temporada que viene y tiene que esperarse hasta el mercado de invierno que en FIFA 12 como ya vemos le ficha bueno le ficha el Rayo Vallecano y bueno ya tiene una media mejor tiene una media 76 tiene una media más alta tiene ya una carta de oro único buena velocidad buen tiro buen regate y bueno esa temporada con el Rayo Vallecano consigue marcar 10 goles en 16 partidos así que logra que por así decirlo el Rayo Vallecano se mantenga en la primera división y bueno pues ya de más tarde ya consigue Diego Costa volver otra vez al Atlético de Madrid vuelve ya con una carta bastante mejor delantero centro con mes 78 buena velocidad buen tiro buen regate y la verdad es que la temporada en el Rayo le beneficia bastante porque le da una carta de oro único mejor la verdad es que en el Rayo cuando ya empieza Diego Costa a por así decirlo sobresalir y ya el Atlético de Madrid le tiene mucho más en cuenta aunque claro cuando vuelve al Atlético de Madrid se encuentra aunque Falcao y Adrián también son delanteros titulares entonces tiene que ganarse el puesto y aún así se lo gana se lo gana porque consigue marcar goles en la suplencia que le dan pues consigue marcar goles y al final lo acaban poniendo titular en FIFA 14 ya vemos que tiene una media mucho mayor se gana ya el puesto tiene media 83 ya tiene la nacionalidad española para poder jugar con la selección así que ya deja de ser brasileño y bueno pues se gana la actualidad como ya digo y bueno pues tiene media 82 tiene buen tiro tiene buen regate ya es un delantero bastante bastante bueno y bueno ya por último llegando a FIFA 15 bueno pues ya el Chelsea lo ficha por 38 millones y es lo que hemos dicho no gana la Premier gana la Capital One pero bueno esa última temporada con el Atlético de Madrid bueno pues ya Falcao no está así que ya tiene la titularidad absoluta y yo creo que hace la mejor la mejor promedia de su carrera bueno antes de llegar al Chelsea evidentemente donde marca 36 goles en 52 partidos así que es una muy muy buena media es un delantero como digo tiene mucho mérito de llegar hasta donde ha llegado después de haber pasado por tantos equipos y haberlo cedido a tantos equipos así que bueno una historia también de superación y de ponerle empeño y esfuerzo y bueno hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado decidme si queréis preguntar algo más sobre alguno de los tres jugadores que he mencionado aquí como dije al principio decidme los tres jugadores que queréis para el siguiente vídeo también darle a me gusta porque se valora mucho y entendemos que queréis que la serie queréis que se siga haciendo porque de lo contrario quizá no hagamos más episodios o quizá hagamos unos pocos más y ya está así que bueno podéis decirlo también en los comentarios si os ha gustado compartir este vídeo con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers un saludo y nos vemos